Hola, ¿cómo han estado? Sean todos bienvenidos a una nueva video guía por OCX Chile. Anteriormente ya hemos cubierto el proceso de undervolting para tarjetas de video Nvidia y AMD. Y en esta ocasión creemos que es oportuno ver también ese procedimiento con tarjetas de video Intel, aprovechando que tenemos montada en nuestra plataforma de pruebas una Intel Arc 770. No hay mucho más que agregar a la introducción, solamente recordarles que el propósito final del undervolting es disminuir el stuttering en juegos, tener un menor consumo energético, menor calor generado y ojalá tratar de mantener o aumentar ligeramente los FPS. Me gustaría comenzar mostrándoles el GPU Z de la Intel Arc 770 donde podemos ver sus parámetros más importantes como la memoria gráfica, cantidad de shaders, etc. Nos vamos a ir a las pestañas de sensores y aquí tenemos que identificar un parámetro que se llama GPU Voltage, el cual está acá. En la guía de las tarjetas de video Nvidia les mostré cómo se pueden poner estos parámetros para que nos entreguen el valor máximo y eso se hace en las tres líneas de acá. Nos vamos a sensores y esto va a estar por defecto en Current. Simplemente tenemos que ponerle en Highest para que reporte el valor máximo. Aceptar. Ahora sería identificar cuál es el voltaje más alto al cual llega nuestra tarjeta por defecto y esto lo vamos a lograr ejecutando pruebas de carga máxima como Benchmark 3D, incluyendo por ejemplo a Fort Royal, Time Spy, qué se yo, Speedway de Tremark. Y si no sería ver algún juego pesado como Witcher 3, qué se yo, Crysis Remastered, Shadow of the Tomb Raider, Forza Horizon 4, etc. Tras haber ejecutado un Engine Superposition en la modalidad 4K Optimized, 3D Mark Time Spy, Shadow of the Tomb Raider y Forza Horizon 4, podemos determinar que el voltaje máximo al cual llega nuestra Intel Arc 770 son 1045 mV o 1,045 V. Este valor es más que nada una referencia y nos será de gran ayuda en las conclusiones, donde podremos ver las diferencias de consumo energético, temperaturas, voltajes y FPS si los hay. Nos hubiera encantado poder hacer este procedimiento de Undervolt utilizando MSI Afterburner, ya que estamos muy acostumbrados a utilizar esta herramienta y me imagino que ustedes también. Si bien no tuvimos problemas con la monitorización, todo lo relacionado con el control de las Intel Arc A380, A750 y A770 está bloqueado y esto lo podemos ver con los parámetros de CoreVoltage, PowerLimit, CoreClock, MemoryClock y FanSpeed. En su defecto vamos a utilizar una herramienta llamada ArcTool, la cual mostraremos a continuación. Acá tenemos la carpeta, ingresamos a ella, ejecutamos ArcTool, se abre este programa llamado WorkTool, vamos a la última pestaña de Intel, ArcOC y trabajaremos con dos valores de Overclock llamado OC Lock Frequency y OC Lock Voltage. Todos estos valores por defecto vienen en cero, excepto el OC Temp Limit que está a 90 grados celsius y el OC Power Limit que está a 190 watts. Estuvimos probando distintas configuraciones de voltaje y frecuencia para ver cuál era más estable que otras y podíamos bajar un poco más el voltaje y cosas de ese estilo. Finalmente llegamos a lo que se presenta en pantalla, donde la frecuencia se maximiza con un OC Lock Frequency de 2400 MHz y el OC Lock Voltage se limita a un valor de 0,75 unidades. Esto se traduce en un voltaje de 960 milivolt y si tenemos en cuenta el voltaje stock de la Arc 770 siendo este de 1045 milivolt no es una diferencia menor. Teniendo todo esto claro, pasemos a ver los resultados. Comenzamos con Remark en la modalidad de Fire Strike Extreme. Este benchmark se ejecuta en 1440p con DirectX 11. Las principales diferencias de hacer undervolt se ven en una disminución de 25 watts de consumo y 3 grados celsius de temperatura en el GPU. Ambos resultados obtienen un puntaje muy similar de 15 mil 670 puntos aproximadamente para el GPU score. Seguimos con Unigine Square Position 8K Optimized. En ambas modalidades respecto a las temperaturas vemos un delta de 4 grados celsius y el consumo es algo más estrecho con solo una disminución de 14 watts en promedio. Esto para el escenario con undervolt. Shadow of the Tomb Raider con calidad más alta a 1080p y sin XESS en ambos resultados muestra 126 fps promedio. La brecha de temperatura en el GPU es algo estrecha con tan solo 2 unidades. Respecto al consumo energético se ve poco más de 20 watts de ahorro a favor de la configuración con undervolt. Finalizamos esta batería de pruebas con Forza Horizon 4. Tanto por defecto como con undervolt logramos 116 fps promedio. Tenemos una mejora de 3 grados celsius y 15 watts de potencia a favor de este último resultado. En promedio disminuimos 19 watts de consumo y 3 grados celsius de temperatura en el GPU haciendo undervolt. La bajada de voltaje fue desde 1045 hasta 960 milivolt, un delta de 85 unidades. Nada mal. Las diferencias no fueron demasiado grandes pero toda mejora es bienvenida. Cumplimos con lo prometido inicialmente y en todos los casos vimos que el rendimiento se mantuvo aproximadamente constante, pero con mejoras en los watts consumidos y temperaturas. De momento el único problema que veo es que la aplicación ArcTool se ve muy experimental y no permite guardar perfiles. De este modo tendríamos que aplicar estos cambios con cada reinicio del sistema. Esta versión lleva por lo menos 5 meses sin una actualización así que solo queda esperar que MSI este burner se dé el soporte que se merece en el corto plazo. Intel ArcControl no permite aplicar voltajes negativos o configurar puntos VF como en ArcTool. De momento no hay más alternativas que sepamos. No está de más recordar que la Arc 770 montada en nuestra plataforma de pruebas está con un bloque de agua Bitsky y pasta Kimping KPX. Por esta razón el delta de temperaturas promedio en el GPU no fueron tan altas llegando a solo 3 grados celsius. Con el disipador de fábrica esta diferencia fácilmente habría sido de 5 grados celsius o más. Agradecemos que nos den un buen like si les gustó esta revisión. Pueden ayudarnos dejando un comentario o compartiendo nuestro trabajo ya que eso favorece el algoritmo de youtube. Nos vemos en el próximo vídeo.